Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos No lo entendí como el final En tu vida son las viejas nuevas Yo no sé si van a irme Si me hiciste día mentiras Yo si lo hice de verdad Mira Salías de mi alma Otro amor Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero de esto Y se me hace muy difícil Pero de esto Y se me hace muy difícil Y es que me vas a dar No hay más pasos en balde Ni hay que viva de ilusiones Si otras sanan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Yo también quiero ganar